Mi obrecito es un regalito para el día de Navidad Mi obrecito es un regalito para el día de Navidad Pero yo quiero un nenito que diga papá y mamá Pero yo quiero un nenito que diga papá y mamá Que diga papá, que diga mamá Que diga papá, que diga mamá Que abra los ojos y pestañas y que lo vuelva a cerrar Que abra los ojos y pestañas y que lo vuelva a cerrar Si me das el aguinaldo yo quiero un neneno más Si me das el aguinaldo yo quiero un neneno más De esos que hay en Maracaibo que dicen papá y mamá De esos que hay en Maracaibo que dicen papá y mamá Que diga papá, que diga mamá Que diga papá, que diga mamá Que abra los ojos y pestañas y que lo vuelva a cerrar Que abra los ojos y pestañas y que lo vuelva a cerrar Tanto que te he suplicado y tú no me quieres dar Tanto que te he suplicado y tú no me quieres dar Un nenito bien rosado que diga papá y mamá Un nenito bien rosado que diga papá y mamá Que diga papá, que diga mamá Que diga papá, que diga mamá Que abra los ojos y pestañas y que lo vuelva a cerrar Que abra los ojos y pestañas y que lo vuelva a cerrar